¿Cómo están amigos coleccionistas? Estos pa' la cacería, otro día de colección Son los chases SPHs que aumentan la emoción En busca de nuevas piezas, amigos, pasen la voz Llegó el tan esperado video de MB2 Colegas coleccionistas, los blisters hay que cuidar Y encontrarlos colgaditos como deben de estar Esto es MB2, Wills of Row Esto es MB2, Wills of Row Colgadita como tiene que estar ¿Cómo estamos amigos coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo video Y aquí estamos ya en una Walmart Saben que siempre pasamos por aquí Porque venimos a dejar a alguien Y como ven, sí pusieron bastante material Ahí están de Matchbox Por ahí hay unas pocas cajitas de Hot Wheels Por allá vemos una serie nueva de Batman Y por aquí alguien trajo una cajita de estas Que como bien saben son las Mystery Que no hemos encontrado las Chidas Porque están bastante Chidas Por eso no las hemos encontrado Esta es la número 10 Ya están revisadas Este es el 4 Y saben que las tres primeras Es un BMW El Porsche Y un Datsun No creo que diga nada la verdad Obviamente cuando ya están así Es porque alguien ya las revisó Y porque obviamente se van a llevar Las piezas Chidas Pero no hay que perder la esperanza Porque si la verdad Y vale mucho la pena Vale mucho la pena No, está vacío Así es que Vamos a ver Ahorita 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 Y aquí están los Mousetrox Ya saben que aquí es donde nos encontramos La Pues la de Volver al futuro El DeLorean Perrón Que nos encontramos Aquí tenemos Esos de Disney Batman Y esta es la serie De la cual les hablamos Esta es una serie nueva De DC Y Hot Wheels Son Les podía decir Que estos son unos básicos Más caros todavía Porque estos si valen 4 dólares Y La verdad Yo no los compro Pero se las vamos a mostrar La Mujer Maravilla Esta es de la De la película De nueva Consta de 6 carritos La serie Este es el carro De la Catwoman Viene más Y Está más o menos Está Está más o menos Pero como les digo Este Si Si ya tienes Un valor De 4 dólares Porque no le pones Unas llantitas De De goma Este es el de Flash Que si no tiene La verdad Que no tiene Nada de chiste El carrito Trae el escudo De Flash Ah Fly Trae el escudo De Flash Allí enfrente Y Aquí tenemos El Del acertijo De Flash Se acuerdan del acertijo De las caricaturas Pues nada que ver En la película Y ahí está Miren nomás Y por último Bueno Esta es de Superman Dejamos el El de Batman Al último El de Superman Este me parece Que ya Ya este Ya había salido Parece conocido El carrito Y aquí tenemos El de Batman Ahí está Y pues no Está más o menos El carrillo Está más o menos Pero la verdad Son piezas Que De repente Pasan de largo O por lo menos Para mí No No me agrada Este Coleccionar Ese tipo de cosas Las tarjetas Si están bonitas La neta Pues si Están bastante chidas Pero Este tipo de piezas Si No las colecciono Y Que más vemos Por aquí Tenemos Southwood Por ahí están Los Green Los Greenlight Que Que también Están Están chiditos Tenemos estos Que estos Parece que los pusieron nuevos Como ven Hay un Hay un cochinero Por aquí Tenemos De De todo Un poquito Bro Ahí tenemos Los de Rápido y Furioso En escalas Este Parecen 1 1.24 Algo así Y Pues nada más Bro Nos topamos Esa seriecita Esta nos dejada Recuerden Que las trocas Que Hay muchas personas Yo subí una foto Al Instagram Con una troquita Con la troquita azul Que le cambié Las llantas Son estas piezas Señores Ya les dije Estas piezas Les quito Las llantas grandes Le ponemos Las llantas pequeñas Y esta troca En particular Me gusta mucho Yo creo que esta Que va a ser La próxima A quitarle llantas Para ponerlas Ponerle unas llantas Chaparritas Así es que Esta me gusta Mucho Para achaparrarla Y Vamos a ver Si hay alguna Otra Que Este Parrona Nada Yo creo que esta Esta va a ser De las siguientes Que vamos a Achaparrar Y por aquí Vemos Nada de Cars De este lado Están las figuras De acción Están los de los Cuatro Fantásticos Los de Star Wars Un poquito De Mario Bros Minions Batman J.I.O. Ahí están Las Batman Otra vez Figuritas Así vamos Por aquí Como les digo Aquí están Las de Matchbox Bien Nomás Ese carrito Está muy chido Pero estas Ya las tenemos De estas Ya agarramos Esta pieza Está muy chida Esta pieza Está bastante Chida Las Matchbox Las vamos a dejar Por el momento Ya tengo Algunas en la casa Y Igualmente En esta caja Me parece Que no viene Nada de Chase Así es que No No le vamos A revisar Tanto Ahí está El Viro Aquí está Otra vez Otra troca Aquí está Otra troca Hoy sí Les vamos a dejar Las trocas Y Ya Pero todavía No tengo Pensado Mandar una caja Yo creo que Ya pronto Este La voy a empezar A armar La otra semana Para que Así ya Vaya yo Preparando Que voy a mandar Por eso Estoy dejando Ir estas troquitas Pero Si ustedes Gustan Si Es que Sé que Cayeron Muchos en México Por eso Es que No la estoy Agarrando Pero si Ustedes Gustan Déjenlo En los comentarios Y este Mandamos Mandamos De estas troquitas Tenemos Este set Nuevo De Matchbox Vean Nomás Están Bastante Chidas Las Piecesillas Y Se cayó O lo tiré Más bien Tenemos Este otro Ahí viene Este Este Camaro Se anda Cayendo Como Con manos De mantequilla Vean Este También Parece Que es Un set Nuevo Y O por lo menos Yo no los había visto Hoy No los voy a dejar Porque Ando tirando Todo Y pues Aquí Ya Esto es lo que Revisamos La vez Pasada No creo Que haya Nada Esto es lo De Hot Wheels A través Los misteriosos Y Bueno amigos No encontramos Nada Si encontramos Cosas chiles Los nuevos De Matchbox También De estos Y Si acaso No Apúntenos En la Libreta Por si Quieren Algunos De estos También Mandamos Estas Piecesillas Y Pues Vamos a Ver Si pasamos Otra tienda Más al Rato Amigos Y Si encontramos Algo Chido Pues Se los Estaremos Mostrando Esto es MB2 Wheels Of Road Esto es MB2 Wheels Of Road Colgadita Como